Si prefiero no tocarte, dejarte en el agua y poner a salvo mis unidades huir como un cobarde y olvidar hasta el alma con tal de no enamorarme Porque hay demasiada pólvora en el aire y en tu incendio incontrolable no arderá solo mi alma, sino todo el pueblo Si te mudas aquí, cambio de arrozal, si eres pez no caso por el río Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Si prefiero no callarte, perder las esperanzas, atarme una piedra al cuello Llorar, emborracharme y convulsionar de ganas de sofocarme en tu pelo Porque hay demasiada humanidad en juego, porque ya eres tarde de agua Eres estruendo aire, lágrimas y recordarte parece un aguacero Si te mudas aquí, cambio de arrozal, si eres pez no caso por el río Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Si te mudas aquí, cambio de arrozal, si eres pez no caso por el río Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Ay o leí de la 오za- Clarar, ahora si te vas a dormir, salgo a caminos Y en la esposa mañana. No, no, no Si te mudas aquí, cambio de arrozal, si eres pez no caso por el río Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Si te mudas aquí, cambio de arrozal, si eres pez no caso por el río Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Ay, oleo, no, no, no Si te vas a dormir, salgo a caminar con el fin de agotar los caminos Gracias por ver el video Gracias por ver el video